Buenas como les va bien hoy venía con un vídeo un tanto diferente que es un vídeo acerca de el top de canales más antiguos en actividad de youtube bien tenemos que tener en cuenta que youtube es una plataforma que se abrió en el año 2005 bien y seguramente se hizo más popular en el año 2006 cuando youtube cuando google chrome la compró originalmente no era de youtube no era de google bien entonces la mayoría de los canales que nosotros vamos a ver se encuentran se crearon en el plazo entre 2005 o 2006 básicamente y 2008 más o menos 2006 2008 los 17 nosotros vamos a ver se crearon en ese plazo más o menos ese paso de tres años bien yo estoy buscando no no busque los canales más populares sino que los canales más viejos más antiguos y vamos a ver que el contenido no es el contenido es bastante amplio bastante diverso no son solamente canales de humor o canales de gameplays bien hay mucho contenido muy muy diverso y hay muchos canales que por más siendo bastante viejos actualmente conservan cierto prestigio pero no es que tengan un no es que tengan no sean tan masivos bien entonces porque pues porque siete puestos porque quería debo reconocer lo que quería poner a los que actualmente algunos de los youtubers más grandes en la actualidad de habla hispana bien estamos hablando que este top es únicamente de youtubers de habla hispana bien lo que sea latinoamérica y españa bien o cualquier latinoamérica o cualquier latinoamericano por el mundo como dice como dice él como dice alguien que no recuerdo viendo su nombre bien entonces vamos a hacer un una transición hacia 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 la intro y ya volvemos en el puesto número 17 el señor vegetta 777 con ese esa portada de gamer gay mer y con ese juego de palabras el señor vegetta 777 particularmente hace gameplays y hace humor es un humor muy muy blanco muy muy para toda la familia bien el señor vegetta 777 tiene su canal activo desde el 12 de febrero 2012 el perdón 21 de febrero 2012 pero lo suave lo abrió el 2 de marzo de 2008 bien y vamos con el número 16 en el puesto número 16 nos encontramos con el señor willy rex bien y debo aclarar primero que nada que el señor willy rex tiene dos canales activos actualmente que son willy rex que es este que es el más viejo y tiene otro que es quizás el más popular que es de willy rex que lo creó un par de años después bien entonces el este canal que es el más antiguo lo creó el 9 de agosto de 2000 2009 pero se encuentra activo bien o sea tiene pedidos públicos a partir del 2 de septiembre 2010 bien una en casi un año bien bien vamos con el puesto número 15 en el puesto número 15 lo vamos a encontrar con cine premier cine premier es un canal de de cine donde podemos encontrar entrevistas o podemos encontrar opiniones no podemos encontrar review de películas cine premier es un multimedio de méxico bien que tiene una revista y además tiene este canal de youtube bien es una es un multimedio dedicado al cine bien es un canal que no tiene una no tiene una cantidad de suscriptores muy muy considerable pero dentro de lo que es el cine creo que es la red es uno de los canales más grandes de habla hispana bien el canal de cine premier se creó el 12 de septiembre del 2008 y tiene su primer tu primer vídeo se creó el 12 de noviembre 2008 o sea decir un prácticamente un mes después prácticamente un mes después vamos con el puesto número 14 en el puesto número 14 nos vamos a encontrar con el señor raspy raspy es un es un youtuber básicamente que hace bloggers hace blogs o vi blogs como le llamen actualmente que es hacer que habla de política habla de videojuegos habla de otros youtubers habla de filosofía y muchas cosas y la mayoría de los vídeos de este hombre son él hablando una cámara y con alguna especie de montajes pero son no es tampoco tampoco es un canal muy muy grande pero tiene su tiene su público bien el señor raspy tiene abrió su canal el 11 de julio de 2008 y su primer vídeo es del 10 de enero 2009 bien como vamos son vamos por el número 13 en el puesto número 13 nos encontramos con el señor auron play es seguramente de los youtubers más grandes es el youtuber más añejo que más tiempo tiene en la plataforma bien entre los youtubers más grandes en la actualidad bien el señor auron play abrió su canal el 28 de febrero de 2006 pero su primer vídeo actualmente es data del año del 21 de octubre de 2009 bien 21 de octubre de 2009 yo me puedo basar solamente en los vídeos que él tiene públicos porque de hecho no puedo encontrar otra forma pero supongo que yo que más o menos es a la época que él empezó a subir su contenido bien en el puesto eso es en el puesto número 14 un puesto número 13 en el puesto número 12 nos vamos a encontrar con el señor alex campos el señor al escampo es un youtuber que básicamente habla de videojuegos de tecnología hace reviews hace gameplays y tiene y habla tiene opiniones en general acerca de tecnología más que nada aplicado a lo que es videojuegos bien es un canal gamer pero no un canal gamer específicamente de gameplays bien no es un canal no es un canal que particularmente me encante pero algunos de sus vídeos suelo verlos pero igualmente este ranking no es de mis youtubers favoritos sino de los youtubers más antiguos en la plataforma en el puesto número 11 en el puesto número 11 nos vamos a encontrar con el señor del terror de youtube de youtube de habla hispana que es el señor dros roxant el señor dros roxant que es cuál es su apodo abrió su canal el 6 de 9 de marzo del 2006 aunque su primer video data del 2000 de 2008 el 1 de octubre 2008 bien dos años después de haber creado su canal el señor dros roxant empezó a subir contenido a él bien por eso queda en el puesto número 11 como ya le digo no esperen que dentro de los 10 entre los 10 canales de youtube más viejo haya algunos de los youtubers grandes no lo van a encontrar en el puesto número 10 no vamos a encontrar nadie llamado aldo beltra aldo beltra o valtra perdón es su canal secundario donde él tiene en video blogs personales y donde tiene covers bien es un canal de música y de video blogs bien pero ya le digo él tiene además un canal que es su canal principal que es en el canal más grande que tiene que es que son canales de divulgación científica básicamente canales educativos bien en el puesto número 9 en el puesto número 9 nos encontramos con a no le dije que pero el señor aldo valtra tiene está activo desde el desde el año desde el 14 de agosto de 2008 bien está activo desde esa época en el puesto número 9 nos encontramos con el canal de ampleto ampleto es un canal es el canal de una página que se llama construyoteuvideorrocola.com es una página donde donde tenemos vídeos explicativos acerca de electrónica básicamente electrónica aplicada más que nada hacia la parte de sonido bien pero también hay electrónica en general no en el caso a quienes nos gusta la electrónica el señor es sin duda el canal más viejo de youtube en donde podemos encontrar contenidos acerca de electrónica bien eso es en el puesto número número 9 y el señor ampleto está activo a partir del 27 de febrero de 2008 bien apenas dos años después de la creación de apenas tres años fue la creación de youtube el señor ampleto ya estaba subiendo vídeos en la plataforma bien vamos al puesto número 8 en el puesto número 8 y para mí fue un gran asombro encontrarlo en este encontrarlo en este lugar es la página del señor de mundo desconocido bien el mundo desconocido es una página que es que habla particularmente acerca de conspiraciones acerca de de ovnis y de conspiración es un canal típico canal conspiranoico donde se habla de de que de todo ese tipo de cosas no no es un canal que a mí particularmente me llama la atención si sigo uno otro de los canales que él tiene su canal secundario que es el canal blender que de hecho es un canal que yo yo conocía al señor a este canal lo conocí a través del canal de blender bien porque después me aparecen en canal destacado aparecía que tiene este canal en el mundo desconocido particularmente es un canal que no me gusta definitivamente no me gusta porque no tiene ningún fondo la mayoría de las cosas que él dice no tiene ningún tipo de fundamento son simplemente conspiración son simplemente divades de una persona que piensa que él que el gobierno lo lo están vigilando nada más en el puesto número 7 obviamente este señor si tendría que estar el señor whenever tomorrow whenever tomorrow es es un youtuber español que básicamente hace video blogs hace sketch y habla y tiene un contenido más que nada mayormente humorístico bien es el señor whenever tomorrow whenever tomorrow tiene está activo desde el año desde el año 2000 desde el 8 de marzo del 2007 bien muy poquito tiempo después de y qué pocos meses después de que google comprar a youtube bien un abierto morro empezó a subir este sus vídeos bien y de bordo debo recordarles que este tops es acerca de youtubers que están activos actualmente no hay muchos youtubers que de esa época que ya hace mucho tiempo que no nos suben contenido bien entonces en el puesto número 6 nos vamos a encontrar con el señor mangel roger y extrañamente como yo creo que sorprendió a más de uno el canal del señor mangel roger es mucho anterior al de de su amigo muchísimo anterior al de su amigo el rubius bien de hecho el rubius ni siquiera aparece en esta lista no aparece no está en este listado rubius comenzó a subir vídeos muchísimo tiempo después bien el señor mangel roger empezó a su actividad el 12 de marzo de 2007 y su canal data del 19 de marzo del 2006 es decir él empezó a subir vídeos un año después de crear de haber creado el haber creado el canal bien en el puesto número 5 nos encontramos con el señor marito baracos bien marito baracos es un youtuber que básicamente hace doblajes hace doblajes hace humor en general y su canal está activo desde el primero de marzo de 2007 bien está activo a partir de marzo del 2007 es en el puesto número 5 en el puesto número 4 nos vamos a encontrar con la señorita de clipset bien clipset es un canal básicamente de tecnología donde se hacen un boxing donde se habla de asesoría de la acerca de móviles de computadoras de gachas tecnológicos en general es un canal que creo yo que es uno de los pocos es el primer canal de tecnología que existe en youtube bien y es el único creo que yo diría que es el único que no pertenece a una empresa o no pertenece a un local de informática es simplemente una persona que es un a la que le gusta es una persona que simplemente le gusta la tecnología tiene un conocimiento bastante bueno de tecnología y habla acerca de ella bien habla acerca de la tecnología bien en el puesto número 3 nos vamos a encontrar con el señor Hachifan de Queen el señor clipset no le dije pero clipset está activa desde el 29 de diciembre de 2006 bien Hachifan de Queen tiene un canal en donde empezó a publicar videos el 13 de diciembre de 2006 y el señor Hachifan de Queen es un youtuber bastante que actualmente tiene en torno a 35 años es un tipo grande ya que tiene que habla básicamente de gaming pero gaming retro estamos hablando de que hace hace notas acerca de videojuegos viejos tiene long plays jugando videojuegos de los 80 y los 90 y tiene mucho contenido relacionado con 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 el gaming de hace muchos años atrás es un juego que es un youtuber que actualmente sigue jugando obviamente no pero que mayormente su contenido se basa en nostalgia bien quizás no le suene el señor Hachifan de Queen pero si le suene su hermano su hermano es Sassel bien Hachifan de Queen es el hermano de Sassel pero Sassel tiene un post es el canal de Sassel es mucho posterior al de su hermano Hachi muchísimo posterior de hecho como ya le digo el canal de Sassel ni siquiera aparece en este top porque el canal de Sassel se creó en el año 2010 bien ni siquiera aparece en este top bien en el puesto número 2 nos vamos a encontrar con el señor Loulogio Loulogio es un señor español que básicamente es un humorista él es un humorista además también tiene un es un monologuista español además tiene un gran conocimiento tiene conocimiento acerca de arte en general de pintura es una persona instruida que tiene un bien por más que en este canal en esencia la mayoría es humor hay reviews de películas también y actualmente y también algunas especies de monólogos de sus monólogos también están en esta página bien es un canal también que no es muy muy grande no es muy conocido tampoco es del grupo es amigo conocido de auronplay también por hecho son son cercanos en el tiempo también bien el señor Loulogio tiene está activo desde el 11 de junio 2006 estamos hablando de que es el segundo youtuber más antiguo de la plataforma el segundo youtuber activo más 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 antiguo de la plataforma y sin embargo no digo no es un youtuber muy conocido tampoco es decir tiene su público pero no es un youtuber ultra conocido no es un youtuber exitoso súper exitoso de los entrenadores mejores no en cuanto a público no en cuanto a calidad en cuanto a calidad y variedad de contenido el señor Loulogio le pasa el trapo a cualquiera de los otros cualquiera de los youtubers más grandes de españa bien llegamos al puesto número uno y yo creo que a más de uno le va a asombrar a quien nos encontramos con el puesto número uno en el puesto número uno nos encontramos con el señor cracker el señor cracker fundó creó su canal el 2 de mayo del 2006 y su vida más antiguo es el mismo día del 2 de mayo del 2006 estamos hablando de que youtube se fundó en el año 2005 y el señor cracker está hace actualmente hace 11 años hace casi 12 años hace más de 11 años que está en la plataforma en este caso en youtube bien el contenido del señor cracker es bastante es bastante variado estamos hablando de que el señor cracker habla acerca de videojuegos habla acerca de habla acerca de consolas habla acerca de electrónica tiene vídeos tiene viajes a japón habla de cultura japonesa habla habla de coleccionismo es un y está bien estamos está perfecto de hecho el canal de de más antiguo en youtube sea friki sea un canal muy muy friki realmente muy friki porque era en el año 2006 cuando se creó youtube youtube era una plataforma para frikis cuando se fundó cuando se fundó en el año 2005 éramos todos había un montón de frikis dando vuelta entonces que de esa época solamente que en el primer lugar nos encontramos con el rey de los frikis que señales que es el señor cracker realmente es algo que podríamos no muchos hubieran esperado pero es la realidad bien que es la realidad bien